Sábado 11 de febrero, Movie Music Club presenta Movie Records Festival El sello discográfico creado por Ismael Alonso a Miquel Ayerra Se presenta ante la escena electrónica con un festival De altos vuelos En cabina Desde Estéreo David Ferrero Nominado mejor productor y mejor DJ 2011 Y creador de hits como La Cacimba, Río Río o Un Día Cualquiera Desde Cray One Network, S&M Dos de los productores de la zona con mayor repercusión internacional Además de Iñaki Santos Productor y DJ Navarro que está sacando sus temas a la luz Por los sellos causeros más potentes Y si esto te parece poco, apertura especial con Carlos Pérez Y cerrando nuestros residentes Ismael Alonso y Miquel Ayerra Recuerda, recuerda Sábado 11 de febrero, Movie Records Festival En Movie Music Club Entrada con sumisión 15 euros Y si vienes 12 a 1, 15 euros con dos consumiciones Movie Records Fácil de sentir Difícil de explicar